¡Hey! 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 Un chico de nuevo su grupo ¡No me da! ¡Sinaloense! Es un ritmo muy sartento Es un ritmo de chucha Cuando no me dejes tocado, nito Toda la gente quiere bailar Andale, muro, total y suave Pa' que la cabeza no me mata Porque este ritmo tú bien lo sabes A todo mundo le va a gustar ¡Chumbocha! 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 Haciendo A usar una competencia Y enfocándose Emprender el ambiente DJ Cody ¡Chumbocha! 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 ¡Chumbocha Chupocha, 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 chupocha Todos dicen que la güera Tiene muy bien sus caderas Y yo le digo a esa güera Si me muero tú y fuera Ya me subí aquel pinito A cortar rojitas verdes De presto a mi bonquita Porque luego me la mueres Ay, me va señor justicia Ayer que me convence Ya con una monquita Me puso de penitencia Bae, me va a ser a tu bocita Ya chupocha, 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 chupocha Oiga señor comandante, no se lleve ese ladrón Mejor lleve esa ponchita que le robó el corazón Ay Chibón Chibón, ay Chibón, ay Chibón, ay Chibón, ay Chibón Yo digo yes en inglés, digo piano en italiano Y lo mucho que te quiero, te lo digo en mexicano Ay Chibón Chibón, ay 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 Chibón Y el saludo va hasta la siguiente noche, y báilate, agregatito, pero tú para mí, Ney Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba Aquí traigo la cumbia que quita el marijón Que quita las grises señales en el corazón Que no había carmelita conmigo se enojó Que le tocó la cumbia y luego se contentó Entonces yo le digo que tengo que tocar Por eso yo con ella no puedo ir a bailar Y no había carmelita que se vuelve a enojar Que le tocó la cumbia y se vuelve a contentar Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba Y si ella se te enoja te voy a aconsejar Que mucho no la piensa y le sacas a bailar Y mi novia carmelita conmigo se enojó Que le tocó la cumbia y luego se contentó Entonces yo le digo que tengo que tocar Por eso yo con ella no puedo ir a bailar Que le tocó la cumbia y se vuelve a contentar Y mi novia carmelita se vuelve a contentar Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba, que te tumba Tumba, tumba, que te tumba, tumba, que te tumba Y así nos vamos Tumba, tumba, que te tumba, que te tumba, que te tumba Tumba, tumba, que te tumba, que te tumba